¡Huando de Colombia! ¡Aquí comienza! ¡Orientación! ¡La Tribuna de la Patria! ¡Ja, ja, ja! ¡La Tribuna de la Patria por la grandeza de Colombia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, sorprende que haya cosas que no deberían causar sorpresa! Como por ejemplo, que este estado cantinero donde hay licoreras oficiales por todas partes y de las que el propio estado se ha lucrado y que las ha promovido para que el pueblo beba, se rasque y le jale a la bebeta ahora entonces tenga que voltear la torta y ponerse a enseñarle a la gente a no beber ¡Ja, ja, 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 ja! El trago está a la orden del día en todas partes el trago en las celebraciones de lo que sea el trago en las juntas, el trago en un almuerzo el trago en cuanto a reunión social haya en esta patria coctelera venden licor en las puertas de las universidades y los colegios las fiestas de los pueblos no se hacen si no hay chupe y tampoco se hacen bazares, reinados, carnavales, caravanas si no hay licor como pasa en la fiesta de las balleneras por ejemplo y no hay partido de fútbol al que no llegue por alguna vía el alcohol ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, me voy echando rato! País alcoholizado, embrutecido con el licor y al que ahora hay que reeducar para que dejen de beber y manejar y manejarse bien la cultura alcohólica de la patria está a la orden del día ya decía el expresidente Uribe que no le gustaba la social bacanería que a veces parece desbordada ¡Ja, ja, ja, ja! y legislar sobre el tema va a ser muy complejo porque hay senadores y representantes y gobernadores y alcaldes que chupan más de la cuenta y magistrados y jueces y fiscales que también le jalan el chupe y existe toda clase de fórmula para que la gente desenguallabe el caldo de costilla, los sonrisales el puré de alcacerse, las infusiones orgánicas, el jugo de tomate la cerveza, el refajo, todo en torno de la bebeta lo que sí han logrado hacer los cristianos bien lo decía Héctor Abad el lograr que la gente entienda que debe alejarse, debe apartarse y que sólo por hoy no me tomo un taraco lo demás será seguir contando muertos cada fin de semana y cada que haya un bárbaro rascado al volante de una máquina de muerte nadie está exento de un accidente pero hay accidentes de accidentes buenas tardes, permiso borracho ¡ijo por Dios! ¡quí me subило! ¡ai! ¡ai! ¡